bueno hola a todos gente soy Fede y estoy con el ganador de la segunda cave para el héroes y nada antes que nada gracias a todos por participar aquí están sus comentarios y nada suerte a todos bueno el ganador es Kevin Salinas te voy a agregar en battle y te voy a pasar la cave a ver su comentario acá está su comentario hace dos días bueno me queda otra cave gente así que participen en el próximo y nos vemos en el próximo video chau